Si una palabra describe la historia de los gallos, esa es perseverancia. Prepárate porque hoy te contamos la cronología a través de 70 años del Querétaro Fútbol Club. Fundado el 8 de julio de 1950 para participar en la segunda división mexicana, los gallos nacieron en la ciudad como un equipo de esfuerzo, garra y espíritu. El estadio municipal era el hogar que albergaba la pasión. Como todo equipo, los primeros años fueron de trabajo y sacrificio, fue hasta la década de los 70 cuando cayeron los primeros frutos, donde jugaron su primera final por el ascenso al máximo circuito contra los potros del Atlante. Los gallos pagaron su derecho de piso. No hubo éxito. En la misma década cambiaron su nombre por los extintos atletas campesinos, quienes conectaron de inmediato con la afición. Los cambios continuaron. En los 80 aparecieron los gallos blancos de la Universidad Autónoma de Querétaro. La entrega del público obligó a pensar en un inmueble más grande, el Estadio Corregidora. Abrió sus puertas por primera vez el 5 de febrero de 1985. Hoy es la temible casa de los gallos. Los 90 y principios del nuevo milenio fueron épocas de intentos fallidos por hacerse de un lugar en primera división. Adquirieron la Plaza del Tampico Madero y la Piedad, pero sin alcanzar la permanencia. El primer título oficial de Querétaro llegó en el ascenso. 2005 contra la Fiera de León. Un año más tarde contra los indios y la gran final contra el Puebla de la Franja. Un año de júbilo para la Corregidora. Sin embargo, no estaban listos para ser equipo de máximo circuito. 2009, un nuevo intento por darles alegría a la gente. Un equipo profesional cara a cara con los protagonistas. Batieron al Mérida en la final por el ascenso para durar cuatro años. 2013, el descenso deportivo mantuvo en suspenso a la ciudad entera. La solución fue adquirir a Jaguares de Chiapas y entonces sí, estar más vivos que nunca. Un par de liguillas avivaron a la entregada afición queretana. Fue hasta el 2016 cuando consiguen su único título como equipo de primera. La Copa MX contra Chivas. Un año más tarde, la Supercopa contra el América. Obra de dos hombres vitales. En la dirección técnica, Víctor Manuel Bucetich. Y el máximo goleador en la historia del club, Camilo Zambezo, con 67 tantos. Hoy día, durante un periodo de transición, buscan revivir el ADN de este equipo. Entrega dentro y fuera de la cancha. Este es el Querétaro. Equipo respaldado por la gente. Fiel a sus colores y a su escudo.